Noticias Telemundo Mediodía con Nicol Suárez y Octavio Pulido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Siempre agradecemos su sintonía. Vamos a la información de esta tarde. Ponga mucha atención ya que cuando faltan dos semanas para las elecciones más de 15 millones de personas ya han ejercido su derecho al voto a nivel nacional. Son muy buenas noticias. Miriam Arias está aquí con lo último de esta contienda por la Casa Blanca. Buenas tardes, Miriam. Nicol, Octavio, estamos siguiendo cada paso de los candidatos 14 días para esas elecciones. Ayer Harris hizo campaña por tres estados claves y lo hizo junto a una ex congresista republicana, Trump en Carolina del Norte, pero hoy amaneció en Florida en un evento respondiendo preguntas justamente de votantes latinos, así que vamos a empezar por ahí. Donald Trump hoy en una mesa redonda en Florida rodeado de votantes latinos. Su discurso enfocado en la frontera y la economía, ayer también haciendo eco de sus promesas desde Carolina del Norte, estado que ganó en 2020 y 2016, aunque por márgenes muy pequeños. Desde ahí el expresidente diciendo que no ha visto señales de fraude en las elecciones. y cuestionando la empatía de su contrincante. Trump además visitó zonas afectadas por el huracán Helene, prometiendo su ayuda y participó en un evento con líderes religiosos, en el que aseguró que su fe ha dado un giro desde el atentado en su contra el 13 de julio. Kamala Harris protagonizó un día activo de campaña, desde Pensilvania a Michigan y Wisconsin, entre los temas claves que tocó aumentar el salario mínimo y seguridad de armas. Además, agudizando el tono contra su rival. La vicepresidenta acompañada por Liz Cheney, conocida ex congresista republicana que ha sido crítica de Trump. Cheney diciendo que se debe elegir al adulto responsable. En otros temas seguimos con un horrendo crimen cometido dentro de una casa en Falls City, Washington. Dos adultos y tres jóvenes fueron asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados por agentes de policía que habrían sido alertados por los vecinos. Un adolescente herido fue llevado al hospital, mientras que otro fue tomado inmediatamente bajo custodia policial. Él fue trasladado a un centro de detención juvenil. Se espera que su primera audiencia sea en las próximas horas. La Junta Nacional de Seguridad en el transporte dijo que ha abierto una investigación formal en el caso del helicóptero que se estrelló en Houston, Texas y que cobró la vida de sus cuatro ocupantes. Dicen lo hacen para determinar qué causó el accidente. Los funcionarios están pidiendo al público que envíe cualquier información que tengan sobre el hecho, incluso esos videos de vigilancia que hayan logrado captar. Escándalo en Perú. El expresidente de ese país, Alejandro Toledo, ha sido sentenciado a más de 20 años de cárcel. Lo acusan de haber tomado 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Overecht. Esto para la asignación de contratos como el de una carretera que conecta con Brasil. Así lo determinaron los fiscales a cargo del caso. Toledo, quien tiene 78 años, gobernó del 2001 al 2006. Se le impone, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, se le impone 20 años, seis meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del abril del año 2023. Es una sentencia histórica, es una sentencia contra un expresidente de la república y es un mensaje, es un mensaje esta sentencia y la pena que se ha impuesto de que no debe haber impunidad en nuestro país, que los crímenes, la corrupción se castiga. El veredicto marca la primera condena de alto perfil en la nación relacionada con el escándalo de corrupción Taba Jato en Brasil. Representantes de casi 200 países están reunidos en Cali, Colombia para la COP16, la cumbre de la biodiversidad. Y ahí se encuentra nuestra compañera Vanessa O con lo último de este encuentro mundial al que han llegado representantes de distintos grupos culturales y también ambientalistas. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué nos cuentas? Así es, te saludo desde Cali, Colombia, donde a solo unas cuadras de distancia donde estamos se están llevando a cabo estas negociaciones tan importantes de los países, negociaciones de alto nivel, pero aquí en las calles de la ciudad hay un verdadero carnaval con todo el pueblo colombiano y estoy aquí con una delegación de pasto, Nariño. Frecha, cuéntanos por qué era tan importante para ustedes venir aquí. Es muy importante porque el carnaval de negros y blancos también es parte de la biodiversidad y esto lo hacemos en nuestros elementos, en nuestros tocados, que son parte de ese homenaje que nosotros es necesario hacerle a todos nuestros animales míticos, entre ellos el jaguar. El jaguar, qué hermoso. Yo sé que para nuestros pueblos indígenas, para nuestras comunidades aquí en Colombia, la naturaleza es esencial. La naturaleza es esencial y precisamente la Fundación Cultural Amaro lo que hace es celebrar la vida. Por eso nosotros hoy nos unimos a este encuentro de la COP, precisamente para hacer los acuerdos que permitan hacer pactos por la vida. Entonces eso es lo que nosotros también estamos apoyando y la delegación del carnaval pues viene a apoyar fuertemente esa iniciativa que el gobierno nacional este año ha decidido impulsar. Qué bien, bueno, es importante no sólo para preservar la biodiversidad sino también la vida de nosotros como seres humanos. Cuéntanos un poco por qué para ti era importante estar acá y qué le dirías a la gente que está afuera viéndonos. Bueno, nosotros desde los carnavales de negros y blancos le cantamos a la tierra, le rendimos un homenaje de respeto, de tributo y creemos que es fundamental también tener estas muestras en el marco de este magno evento porque nosotros desde lo que hacemos y desde nuestro arte también exigimos respeto por la vida, respeto por el agua, soberanía para los territorios, para que realmente la tierra sea de quien la corresponde y que más allá de todas las tal vez personas que están aquí haciendo estos pactos que usted nos comenta, necesitamos que las personas que realmente son de los territorios puedan tener su voz y sus derechos por la defensa de todo lo que aquí ya hemos mencionado. Pues qué bien lo has dicho, muchísimas gracias a todos por estar acá. Con esto regresamos con ustedes. Hay más de Noticias Telemundo Mediodía y escuche esto, ya que prevenir un derrame cerebral puede ser posible con una prueba de detección. La Asociación Americana de Derrames Cerebrales dio a conocer su guía de este año para poder reducir el riesgo. Para que se dé una idea de la importancia, en Estados Unidos cada año más de medio millón de personas sufren de su primer ataque o derrame cerebral. El 80% de ellos podría prevenirse. A pesar de esta información, son la quinta causa de muerte en el país, ocasionando la muerte de 160 mil personas cada año. Lo importante, por supuesto, está en la prevención. Las principales recomendaciones que aparecen en la guía 2024 son los exámenes de salud regulares, identificar cuáles son algunos de los factores de riesgo, realizar algunos cambios en el estilo de salud de su vida y el uso de medicamentos cuando sea necesario, por supuesto, siempre supervisados por un doctor. La nueva guía, le cuento, sustituye a la anterior que fuera publicada en el 2014. Bueno, y faltando cada vez menos para esas elecciones, siempre es bueno recordar cómo debemos llenar nuestra boleta electoral. Y si es la primera vez que votas, estas explicaciones de nuestra compañera Miriam Arias te serán muy útiles. Al llegar a un centro de votación el 5 de noviembre, lo primero que seguramente verás serán filas, calcomanías, pulseras y otros regalitos del día de elección. Pero luego, cuando llegue tu turno de votar, te entregarán una boleta bastante grande y con muchos circulitos para llenar. Puede lucir algo confuso, particularmente si eres votante primerizo. Lo complicado ese día es que no solo debes elegir al presidente y al vicepresidente, sino también a tus representantes federales y estatales, gobernadores, alguaciles, jueces, también propuestas de ley y enmiendas. Y todo varía según tu estado y hasta la dirección donde resides. Lo bueno es que nada de esto tiene que ser una sorpresa para ti. Hay boletas de práctica y guías electorales que te pueden ayudar a repasarlo todo. Muchas veces las puedes encontrar a través de páginas web como USA.gov y también babepedia.org. También visitando la página en línea de tu oficina de elecciones local o estatal. Es posible que te toque pedirla o que la puedas descargar inmediatamente, como es el caso, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, aquí la pueden ver. Ojo al repasar y mucho ojo el día de votar. Traten de leer todo lentamente y con mucha atención al detalle para que nada se les escape. Y recuerden, tienen el poder del voto y también el poder de la información. Eso me gusta, el poder del voto y el poder de la información. Y recuerde siempre, una gran herramienta, planificatuvoto.com ahí puede encontrar toda la información que necesita. Y hay que planificar. Muchas personas en varios estados ya pueden votar de manera temprana y también ese día podría haber una larga fila, pero hay que esperarse hasta que cierren esas cosas. Y hay que hacerlo, hay que tomarse un tiempo para hacerlo porque es nuestro deber, sin duda. Y con eso nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Hay información más tarde en Noticias Telemundo y por supuesto en nuestras plataformas digitales. Manténgase informado y que tenga usted muy buenas tardes.